Bueno, pues aquí tenemos un tablet Samsung Galaxy Tab P7500. Tenemos aquí el modelo, que se puede ver que es el modelo de 16 GB. Bueno, vamos a ver cómo introducir la tarjeta SIM y cómo configurarlo. Lo vamos a hacer con la compañía, en este caso Movistar, pero bueno, se puede hacer con cualquiera si el terminal es libre. En este caso lo es, con lo cual, bueno, pues tenemos que abrir esta tapita muy pequeña que tenemos aquí en un lado, que nos pone SIM. Y entonces ahí, la posición de la SIM nos viene claramente cómo hay que colocarla. Deberíamos colocarla exactamente en la misma posición, es decir, así, en la misma posición que nos viene el dibujo. Entonces yo cojo la tarjeta SIM, en este caso la voy a colocar exactamente igual. La introduzco en la misma posición que aparece. Y entonces ahora, con la uña, la introduzco hasta el fondo hasta que yo note un clic-clic, como si fuera un interruptor. Vale, pues ya está metida. Si no se quedara con el clic-clic hecho, saldría hacia afuera, con lo cual, si se queda metida, es que está todo correcto. Bueno, pues ya la tenemos introducida. Vamos a encender el terminal. En la mayoría de terminales como este, vienen ya preconfigurados los APNs. Y normalmente, cuando son tarjetas de operadoras así conocidas como Movistar, Vodafone, Orange, etc., pues todas estas las suele tener ya metidas en memoria. Pero si no lo tuviera, pues tendríamos que ir a una búsqueda en Google, por ejemplo, y buscar el APN que tendríamos que configurar en este terminal. Vale, deciros también que esto para los teléfonos móviles es exactamente igual. Bueno, desbloqueamos. Y ahora nos tendríamos que ir a donde pone Menú, Ajustes, y dentro de Ajustes tendríamos que ir a donde pone Conexiones inalámbricas, que ya estamos, porque es la primera opción. Bajamos a la última opción donde pone Redes móviles. Y aquí tenemos que colocarnos donde pone Nombres de punto de acceso. Lo vemos, ¿verdad? Nombres de punto de acceso. Y entonces ahora tenemos dos APNs. Uno que ya está preconfigurado, que es Movistar, y otro Conexión compartida. Vale, si tuviéramos dudas de si está bien o no configurado, podríamos agregar uno nuestro, que también es de Movistar, por ejemplo, con la configuración básica y que sabemos que va a conectar perfectamente. Entonces nos iríamos aquí, para agregar un nuevo APN. Nuevo APN. Y entonces aquí, en los datos, pondríamos Nombre. Movistar.es. El nombre da igual, le podemos poner el que queramos. Eso es para que nosotros lo tengamos localizado. Después aquí, en APN, ahí sí que tendríamos que poner en minúsculas Movistar.es. Así. Y darle a aceptar. En nombre de usuario, tendríamos que poner en mayúsculas todo Movistar. Y en contraseña, lo mismo, en mayúsculas, Movistar. Y le damos a aceptar. Pues ya lo tenemos. Porque el resto de opciones ya nos las pone el mismo terminal. Vale, entonces iríamos aquí, a la esquina de arriba, y le daríamos a Guardar. Ya lo tenemos guardado. Tenemos el primero, que es el que pone Telefónica.es, y el segundo, que es Movistar.es, que es el que hemos configurado. Entonces, si lo queremos dejar como predeterminado, para que siempre conecte a través de él, tenemos que darle a este punto verde, y entonces veremos cómo se desconecta y se vuelve a conectar. Ahora ya estamos navegando a través de este, del que hemos creado. Si nosotros entráramos ahora en Internet, veríamos que, por ejemplo, entramos a Facebook. Ya estamos navegando a través de este punto de acceso, que es el que hemos creado. Movistar.es Bueno, pues eso es todo.